¡Gracias! 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 Con nosotros creamos nuestras propias músicas, nuestras rimas, también creamos nuestros propios modelos, entre las tres. Cuando yo me vine acá, me trajo una señora, era una amiga, casi amiga de mi mamá. Vine con unas esperanzas de lograr algo mejor acá, pero más fue al contrario, no trabajé más horas, tipo de las siete, seis de la mañana, hasta la medianoche, porque entré como ayudante. No tuve sueldo. Estuve casi un año ahí. No se podría decir que esto es una esclavitud, pero me sentí bien mal, encerrada, no podía ni salir. Más que todo, si salía, me amenazaban que si la policía me va a pegar acá, me va a agarrar y me va a deportar. Hoy en día lo superé. Estoy bien, estoy bien. Trato de olvidar lo pasado, pero siempre se me viene a mi mente cuando escucho de otras personas que con esto, esto ha acontecido, y entonces yo sé que es lo que es pasar eso de ella. Fue gracias a ella que yo aprendí a costurar. No fue fácil, los pocos, entonces ya fui dándole práctica a la costura, y ya entonces nosotros decidimos abrir nuestra propia oficina de costura. cuando mi mamá estaba mal, le trajimos de Bolivia. Nosotros pensábamos dónde le vamos a llevar, qué vamos a hacer. Yo también ya estaba embarazada, entonces para las personas embarazadas y las personas deficientes no es nada fácil estar en otros lugares, porque hasta por un plato de comida las dueñas, digamos, te cobran. Entonces nosotras teníamos que trabajar sí o sí, abrir la oficina. Después de los dos años que ya trabajábamos, ya empezamos a construir nuestro propio modelo, nuestras propias cosas y a venderlo. Para mí fue mi primera sobrina, su primera hija, la primera ternura que llegó a la casa también. Nos inspiramos en ella. Los vestidos. Los vestidos nos inspiramos en ella. Nosotras veíamos tejidos, los de los vestidos que hacemos, entonces eso para mí llegaban los más bonitos y los colores que llegaban. Eran bien llamativos, tenían unos diseños bien legales, entonces nosotros comprábamos una vez un metro de tejido y decimos, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces Jenny ya empezó a crear el modelo, salió perfectamente bien legal, entonces intentamos con eso, si lo vendemos, lo vendemos, entonces ya lo fuimos vendiendo, vendiendo, teníamos más pedidos y pedidos y pedidos, entonces de esa forma ya nos quedamos con los vestidos. Las tres somos las que administramos y es tipo una cooperativa familiar. Somos mujeres valientes, tenemos esa fuerza de seguir adelante. Nuestra mamá también nos enseñó eso porque ella fue una mamá sola, nos creó sola a las tres. Estoy aquí representando a las Santa Malas, HipCop femenino, somos bolivianas, no hay nadie que nos paren, aquí representando a HipCop latino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.